Bien, contanos, presentanos y contanos dónde estamos. Bien, mi nombre es Natalia, yo pertenezco a la organización de la colectiva y estamos en el encuentro de Mujeres y Diversidad de Guaymayel. Bien, es una decisión que han tomado las representantes de nuestra lista, del Frente de Todos, nuestra concejala Erika Condorí, Celeste Agogadro, Lucila Castro y Gabriela Perrota, de hacer este hermoso encuentro para, bueno, poner en agenda todos los derechos que nos corresponden como Mujeres y Diversidad y que actualmente está costando mucho que se respeten y que estén dentro de las instituciones. Ha sido un encuentro muy convocado, han participado diferentes organizaciones, ¿cuántas más o menos? Y somos entre 20 y 15 organizaciones, no me acuerdo ahora todas, pero sí, 20 organizaciones que pertenecemos al feminismo popular de Guaymayel. Y entre esas organizaciones ha participado el Movimiento Evita de Guaymayel, desde las partes de las juventudes y también del Frente de Mujeres. Bueno, contarnos cómo se ha vivenciado presentarte también desde qué espacio vienes. Buenos días, vengo del espacio del Movimiento Evita Guaymayel, de la JP Evita. Soy la responsable de ese espacio. Mi nombre es Karen Gallardo. Estuvimos participando de este hermoso encuentro, donde pudimos contar experiencias, ver cada una cómo nos atravesaba el feminismo en las distintas áreas que fueron planteadas en este encuentro y compartir un espacio rico de intercambio de información entre todas las agrupaciones que estamos trabajando en este tema. Bueno, estuvimos participando en un taller en particular. ¿Querés mencionarnos cómo se llamaba nuestra comisión y cuáles fueron las conclusiones? Sí, nuestra comisión era de justicia y violencia y creo que es una de las que nuclea todas las violencias que vivimos y las necesidades que vivimos las mujeres y diversidades. Lo primero que encontramos es que todavía tenemos que avanzar en que las instituciones posean esta perspectiva de género y de derechos humanos, ya que tanto en la justicia, en el trabajo, en la familia y en otros ámbitos que habitamos esto no está presente, por eso nos cuesta tanto acceder a nuestros derechos. Y bueno, en esta oportunidad también, esto usamos un yace personal de que esto se intencionalice, que sigamos con estos encuentros de mujeres y diversidades, porque es muy importante organizarnos y bueno, que sigan estas redes para seguir construyendo esto de la perspectiva de género y los derechos humanos entre nosotras y cuidarnos entre nosotras. Muchísimas gracias. Gracias.